Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar Por la calle, por mirar, la gente que viene y va Tan contento que me siento cuando escucho saludos Por la que tal, como te vas Por la que tal, como te vas Este es el verdadero sabor de la cumbia ¡Esto se va! ¡Para solicitar es Casanova! ¡Súbele todo el volumen! ¡Estás escuchando DJ en la Pache! ¡Esto es México más! ¡De publicidad es un poco! ¡De hubo ser un poco de DJ en la Pache! ¡Ay, qué rica la cumbia! ¡Estás escuchando a mi grupo! ¡El que pone el rey! Solo me encuentro desde que ya se fue Está en el cielo y se llevó mi querer Este es refuerzo solamente quedó Y un grito en lamento se oye mi corazón Porque, Dios mío, mi Dios, dime por qué Tú la llevaste vivo ahora sin su amor Siento tan joven apenas comenzó A vivir sus amores De mí se enamoró ¡Un éxito más de la organización MPP! ¡Y el que pone el ritmo! ¡El número de un show! ¡Publicidad es Johnny Solís! ¡Báinale! Este es el verdadero sabor de la cumbia Hoy vivo triste Tomando licor Por un gran dolor Por ausencia de mi amor Hoy vivo triste Como amando licor Por un gran dolor Por ausencia de mi amor Y esto es para el mafioso Y eso es para el mafioso de Brooklyn Este es el verdadero sabor de la cumbia. Para beber guarapera, de tu sabroso guarapo. Para beber guarapera, de tu sabroso guarapo. Guarapera, guarapera, para beber tu sabroso guarapo. Guarapera, guarapera, para beber tu sabroso guarapo. ¡Y vamos a Peirón y los Benjamins en Queens New York! Guarapera, 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 guarapera. ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿Y para qué hacen los éxitos? ¡De Filadicia! ¡Publicidades Kiwi! Hay pastel para llevar si quieren, ¿eh? Guarapera, guarapera. Arnúz, va a llorar. Guarapera, guarapera. Garapera, guarapera. Malanda y 200 g. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!